Decídete a vivir o a morir o a caer o a subir Decide ya si continuar o abandonar Porque este es el momento de decidir No puedes seguir siempre así Así que cruza la línea o quédate ahí para siempre Es solo un trance Olvida, olvida en riesgo, juega tu partida Arriesgate a ganar o perder y no bajes la mirada Decídete a vivir o a morir o a caer o a subir Decide ya sin pelear o ir de retirada Porque este es el momento de cambiar aquello que creías firme Así que cruza la línea o quédate ahí para siempre Es solo un trance Olvídalo, olvida el riesgo y juega tu partida Arriesgate a ganar o perder y no bajes la mirada Arriesgate a ganar o perder y no bajes la mirada